Dios les bendiga amados hermanos, Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a todos los hermanos, a los que han participado, a los que no han participado, Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes en este precioso día amados hermanos, estamos contentos de estar con ustedes una vez más, compartiendo la palabra del Señor ya en este último día de campaña, gracias amados hermanos que se han realizado para la gloria del eterno, gracias a los pastores que han organizado, a todos los hermanos que han trabajado arduamente en estos días de campaña, los hermanos que han trabajado en la cocina, los que han trabajado organizando, trabajando acá poniendo los equipos, poniendo la tarima, todos los que han trabajado, gracias amados hermanos, Dios no es deudor de nadie, Dios les pague, Dios les multiplique, Dios les bendiga grandemente, amén, vamos a ir a la palabra, vamos a buscar en el evangelio de Lucas capítulo 17 Gloria al Señor para siempre, a su nombre sea la gloria, Cristo vive Lucas 17 Lucas 17 Aleluya, Santo Gloria a Dios Precioso Jesús ¿Lo encontró? Pongámonos de pie hermanos para leer la palabra en Lucas 17 Obedezcan pues Aleluya Están sentad mirando y nos separan Santo Me bajo con la correa y los pongo de pie Vamos a predicar la palabra Lucas 17 Verso 34 En adelante leo la poderosa y siempre eterna palabra del Señor En el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo En la iglesia dice Amén Verso 34 Os digo Que en aquella noche estarán dos en una cama El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo juntas La una será tomada y la otra dejada Dos estarán en el campo El uno será tomado y el otro será dejado Amén Y Amén Oremos al Señor hermano Cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús Damos gracias a Dios mío por este tercer Dios mío día de campaña en este lugar en San Pablo Dios mío Padre amado pedimos su bendición Dios mío Yo sé que usted está aquí Dios mío Padre amado Desde el principio hasta el final Padre Es su promesa Que donde hagan dos o tres congregados en mi nombre dijo usted En medio de ellos yo estaré Creemos Señor que a través de su Espíritu usted está aquí Dios mío Por fe yo creo que usted está aquí Dios mío Porque creo a su palabra Porque usted no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Dice la Escritura Usted Dios mío prometió estar con nosotros Y yo creo que usted está aquí desde el principio al final Pero yo quiero pedirle Dios mío que en esta hora Tan importante de oír su palabra De oír su voz Use mi vida Padre para entregar esta palabra a mis hermanos Tome el control de mi mente, mi corazón Dios mío, los pensamientos Dios mío ayúdeme Padre Celestial a predicar su palabra Con libertad Con esa libertad que usted me tiene acostumbrado Esa libertad que da su Espíritu Dios mío Porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad Dios mío gracias por este momento, esta palabra Los días anteriores Hemos podido recibir noticias Señor Que muchas personas Muchos hermanos en el mundo Han sido bendecidos con la palabra No tan solo los que están aquí Sino los que ven a través de la internet Señor Los que ven por Facebook Los que ven por Youtube Los que escuchan por la radio Bendiga la vida de cada uno de los que está lejos De los que están Dios mío en otros países De los que anhelan un día estar en una campaña Dios mío Bendiga sus vidas con esta palabra Que fluya el poder de Dios a través de estos parlantes Dios mío Si es en la radio a través de toda onda sonora Dios mío A través de la televisión A través Dios mío del internet A través del Facebook A través Dios mío del Youtube Padre Celestial bendiga a cada uno de los hermanos Que ve y escucha su palabra Sane a los enfermos Levante a los caídos Traiga a los descarriados Dios mío Haga milagro en esta hora Por amor de su nombre Señor Glorificate a través de tu palabra Padre En el nombre de Jesucristo Yo predicaré su palabra Y lo haré para su gloria Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Y Amén Demos la gloria al Señor Levante las manos hermanos Gloria a Dios 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 para siempre hermano Dios le bendiga Tome su asiento Alabado sea el nombre del Señor para siempre Cristo vive Amén Cristo vive Amén El arrebatamiento de la iglesia Aleluya La escritura lo llama La esperanza bienaventurada de los creyentes ¿Sabes que es lo que mantiene vivo a los creyentes? Una esperanza Si están aquí o no Todos conversando Todos mirando para otro lado Ya estoy terminando hermano ¿Sabe lo que mantiene vivo a los creyentes? La esperanza Usted ha encontrado gente en el mundo allá afuera Que están metidos en vicio En trago En problemas Y hemos visto gente amada hermano Que a veces está en la calle botada Gente que está en la droga Gente que está perdida Gente que no tiene amado hermano Forma alguna de De poder salir de todo lo que están metidos Mucha gente que Ayuda a esta clase de gente que está perdida en las calles Dicen ellos que en el fondo del corazón de ellos Hay una esperanza de que un día se van a levantar de ahí Porque si no hay esperanza en el corazón de ellos La mayoría de ellos que pierden la esperanza se suicidan Bendito sea el nombre del Señor Entonces ¿Qué es lo que mantiene vivo a una persona en la calle? A esas personas indigentes A esas personas que están perdidas en las drogas, en los vicios ¿Qué los mantiene vivos? La esperanza Porque cuando alguien pierde la esperanza se suicida En el Evangelio En el Evangelio amado hermano Estoy haciendo fuerza hermano con la voz para ayudarme ya Gloria al Señor En el Evangelio ¿Qué es lo que mantiene vivo a los creyentes? Ahí sí ¿Qué mantiene vivo al creyente? Al que cree en Cristo Al lavado con la sangre del Cordero Al nacido de nuevo Al aleluya Al gloria a Dios Al hermanito ¿Qué lo mantiene vivo? La esperanza de que un día Jesucristo regresará por su iglesia ¿Cuánto aman la venida del Señor hermano? Fíjese que Hebreos capítulo 9 verso 28 La escritura dice que Él aparecerá Por segunda vez sin relación con el pecado Para llevarse a los que le esperen ¿Por quién volverá el Señor? Por los que le esperan Por los que aman su venida ¿Cuántos de los que están aquí aman la venida del Señor hermano? Gloria a Dios para siempre A su nombre Gloria a Dios Ahora ¿Cómo es esto? Amados hermanos El arrebatamiento de la iglesia Sucederá de una manera Veloz De una manera rapidísima De una manera Amado hermano Como lo dice la escritura Como un abrir y cerrar de ojo Como un relámpago Son milésimas de segundos No es un segundo Son milésimas de segundos ¿Qué acontecerá? ¿Acontecerá? Amado hermano Que en este tiempo final En este tiempo postrero Está escrito Está profetizado El propio Señor Jesucristo Lo dijo en San Juan Capítulo 14 Voy pues A preparar lugar para vosotros Para que donde yo esté Vosotros también estéis ¿Cuántos dicen amén hermano? Amén En la casa de mi padre Muchas moradas hay Y si así no fuera Yo se los hubiera dicho Voy pues A preparar morada Para vosotros Para que donde yo esté Vosotros también estéis Él se fue al cielo A preparar morada Ahora ponga cuidado en esto Que yo quiero hacer Una introducción Acerca de esto Hay mucha gente Dice pastor Pero de verdad Que tú crees en todo esto Esto me huele A películas de ciencia ficción Pastor esto me huele Esto del arrebatamiento Esto que Cristo va a volver Y va a desaparecer un pueblo Me dicen la gente Tú de verdad crees Todo esto Sí ¿Por qué lo creo? Porque la escritura no falla La escritura nunca Se ha saltado Ni siquiera una coma Un punto O una jota Que no se haya cumplido Está escrito En las sagradas escrituras Mateo 24 Verso 35 Se puede destruir El cielo y la tierra Más mis palabras Jamás se destruirán Eso está diciendo Cuando dice El cielo y la tierra Pasarán Más mis palabras No pasarán También el apóstol Pedro Dice Tenemos la palabra profética Más segura A la cual A la cual A las seis vienen El estar atento Como a una entorcha Que alumbra El lugar oscuro Hasta que el lucero De la mañana Esclarezca ¿Cuánto alaban a Dios Hermano? Nosotros los cristianos No estamos a ciegas Nosotros los cristianos No estamos aquí Amados hermanos Con una fe loca Que no sabemos Lo que va a suceder Todo lo que está sucediendo En el mundo En este momento Es profético Es profético Israel está vivo En el Medio Oriente Jesucristo lo profetizó Él dijo que la higuera Flotaría Que crecerían sus ramas Y sus hojas Jesús lo profetizó Y todo lo que Él ha profetizado Se ha cumplido En mi introducción En esta mañana Quiero decirle a ustedes Que Antes de que venga Jesús a nacer a la tierra Había una profecía Bíblica 700 años Antes de que Jesús Venga a la tierra Estaba profetizado Por el profeta Isaías Isaías en el capítulo 53 El salmo 22 Entre otras profecías Hablaban Como el Isaías capítulo 61 Son palabras proféticas Se le llaman Profecías mesiánicas Estaban en el Antiguo Testamento Y hablaban de que Un día Vendrían a ser Dios mismo A esta tierra Hablaban de que Un día Dios escogería Una mujer virgen Pura Y que vendría El Santo Espíritu De Dios A depositar A Emanuel Dios Con nosotros Vendrían a ser En esta tierra Y sería como Uno de nosotros Un cuerpo Semejante Al Hijo del Hombre Y vendrían a ser En esta tierra Estaban profetizados Estaban profetizados Los judíos Lo esperaron Por cientos de años Los judíos Separaban vírgenes Mujeres vírgenes Desde niñas Y las criaban apartadas Para que el Mesías Viniera a nacer En alguna de ellas Pero el Mesías No vino a nacer En ninguna de aquellas mujeres Que habían apartado En santidad Para Dios Dios escogió Una mujer Que se apartó Solita Para Dios Dios escogió A una mujer Que en el hebreo Se llama Miriam Que en nuestro español Hoy le decimos María Pero no es la María Católica Es la María De la Biblia Nuestra hermana María La que no acepta Adoración La que no recibe Adoración De los hombres La que le preguntaron En aquel día En la boda de Canaán María ¿Qué hacemos? Ella dijo Hagan todo Lo que Jesús dice ¿Cuántos dicen amén? En esta hora Dele palmas Al Cristo de la gloria A su nombre Hay libertad O no hay libertad Para predicar En esta mañana Gloria a Dios Proféticamente Profecías mesiánicas 700 700 años Antes de Cristo Decía que iba a venir A nacer Pero no venía Muchos judíos Murieron Generación Tras generación Década Tras década Siglo Tras siglo Esperando Que un día Vengan a nacer El Mesías El Cristo El enviado El ungido Que un día Vengan a nacer A esta tierra Lo esperaron Cientos de años Solamente En la profecía De Isaías Más de 700 años Hasta la venida Del Mesías Cuando Cristo Vino a nacer A esta tierra Nació en un Pesebre Pesebre quiere decir Entre medio de animales Nació en un corral Nació en un corral Donde habían vacas Donde había paja Ahí nació Entre medio de los animales Nació el Mesías El Hijo de Dios Isaías capítulo 1 Proféticamente dice Profecía mesiánica El buey Conoce a su amo El asno El burro Conoce a su señor Y conoce su pesebre Conoce su corral Mas Israel No tiene entendimiento Mi pueblo No tiene conocimiento Era una profecía mesiánica Estaba diciendo Que algún día El buey Que estaba en ese lugar El asno Que estaba en ese lugar Iban a saber Que el que estaba naciendo ahí Ese niño Era el Hijo de Dios Pero el pueblo de Israel No lo conoció La Biblia dice A los suyos vino San Juan capítulo 1 Y los suyos No le recibieron La escritura dice En el mundo estaba Y por él El mundo por él fue hecho Pero el mundo No le conoció ¿Qué hacemos? Miramos todo el palo ahora Todito yo me doy cuenta Que viene pasando el palo Para acá y todito Hermano estamos predicando La palabra Deje el palo por ahí No se preocupe usted Del palo Mire para acá Escuche la palabra Que si anda medio sueco Hoy día Dios lo salva Si anda descarriado Hoy día Dios lo puede salvar A través de la palabra Mañana puede mirar Mañana puede mirar un palo Por ahí Cuando dicen a ver En esta hora ¿Qué estaba sucediendo ahí? Que la Biblia dice Que la gente Cuando Cristo vino No lo reconocieron En el mundo estaba Y el mundo por él fue eso Pero el mundo No lo conoció Es importante Conocer a Dios Sí Es importante conocer a Cristo Sí Los judíos Son gente que nacieron En la palabra Sabía usted Que a los seis añitos Los judíos Tienen que conocer La escritura Del antiguo testamento La Torah Algunos dicen La Torah Que eso Bastó la esposa del todo No La Torah Es la Biblia de los judíos Para que usted me entienda La Torah El antiguo testamento Los judíos Desde pequeños Tienen que saberlo A los seis años Lo repiten de memoria Igualito a usted Y igualito a ellos Bendito sea el nombre del Señor Los judíos Tenían que saber La palabra Desde pequeños Ellos meditaban Y estaban todos los días Esta misma gente Que conocía la palabra De pie De pie a cabeza Estos mismos judíos Que amados hermanos Pasaban guardados Los días de reposo Pasaban bajo la ley Pasaban escudriñando La palabra Un día vino el Mesías Un día estuvo entre ellos Sanó a los enfermos Levantó a los paralíticos Le abrió los ojos A los ciegos Levantó a los paralíticos Amado hermano Resucitó a Lázaro Resucitó a los muertos O entonces dicen Amén en esta hora Multiplicó panes Peces Caminó sobre el mar Hizo milagros Extraordinarios Pero no lo conocieron Pero no lo conocieron Lo mataron Porque la gente es rara Un día Viene entrando Por la puerta De la misericordia Viene entrando A Jerusalén Y toda la gente Tira sus mantos Al piso Cortan hojas De las palmeras Y dicen Bendito El que viene En el nombre Del Señor Lo alaban Lo bendicen Lo ofanan Lo bendicen Al Señor Vienen un burrito Pero días más tarde Son los mismos Que están gritando Crucifíquenlo Y les dan a escoger Entre Jesús Y Barrabás Y escogen a Barrabás Que representa El pecado La muerte Que representa Todo lo malo Cristo es la Él es la vida Él es la luz Del mundo Él es lo más preciado Él es la vida Para todos nosotros Él es el camino La verdad Y la vida Pero la gente Escoge la muerte La gente Escoge lo malo Esa misma gente Que un día aplaude Al otro día Gritan que lo crucifiquen ¿Quién entiende a la gente? Cuando Él llegó a su tierra Cuando Él llegó a predicar Entre sus gentes La Biblia dice Que la gente Se impactaba La El conocimiento Que tenía Jesús De la palabra Y se maravillaban Y decían Pero no es este El hijo de María El hijo de José El carpintero Que conocimiento Y todo el mundo Se maravillaba Pero cuando Jesús Le empezó a predicar Un poco más fuerte Y les dijo Que nadie es profeta En su propia tierra Ellos le dijeron Bueno a eso Tanto milagro En otros lugares ¿Por qué no hacen milagro Aquí en tu tierra también? Jesús le dijo Nadie es profeta En su propia tierra Esa gente No lo quiso al Señor Pero por un momento Estaban impactados Por la palabra Que había en Él Por la sabiduría Y cómo Jesús podía entender Lo que estaban pensando Porque aunque usted No lo entienda A lo mejor no lo crea Mientras Amado hermano Uno está predicando Cristo conoce Las intenciones De los corazones Él escudriña Y adentro Dice los corazones De la gente Él sabe lo que hay En la mente Y en el corazón De todos ustedes Y mientras Él hablaba Podía discernir Lo que estaban pensando Y dice que trataron De matarlo Lo llevaron A la fuera de la ciudad Y lo subieron A un monte alto Para empujarlo abajo Pero no pudieron Porque su hora No había llegado Qué rara es la gente Por un momento Está contigo Pero cuando le predican La palabra Le metes el dedo En la llaga La gente Te empieza a odiar Por eso No debe gustarnos Mucho los aplausos Ni las cosas Porque todos Algún día Estaremos abandonados El camino Del predicador Es duro El camino De ser pastor Es duro Si al propio Señor Jesucristo Lo traicionaron Lo abandonaron Una pila De gente Masas de gente Que lo único Que quería Era comida Que lo único Que querían Era pasarlo bien Hoy estamos igual La gente Busca el evangelio Por lo que Dios da La gente Busca el evangelio Porque creen Que Dios Es como papá Noel Y vengo a Cristo Y él me sana Y vengo a Cristo Y él me da de comer Es verdad Pero ellos No quieren cambiar Ni con un dedo Quieren cambiar Su amado hermano Terrenal vida No quieren poner Los ojos En las cosas de arriba Siempre están En lo mismo Siempre están En los mismos pecados Caen una y otra vez En lo mismo Aman lo terrenal Aman el dinero Aman las cosas De aquí abajo Dan su vida Por esto de abajo Quieren multiplicar Su ganancia Quieren multiplicar Todo lo que tienen La gente busca a Dios Por lo que Dios les da Muy poca gente En este tiempo Sirve a Dios Por lo que Dios es Dios es Dios Y a Dios se le sirve Porque él nos rescató En la cruz del Calvario A él se le sirve Porque él siendo rico Se hizo pobre A él se le sirve Porque él es Dios Creador Dios Todopoderoso Nosotros somos Siervos Inútiles Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor El pasaje bíblico Que yo leí hoy día Para tomar como base Nos habla de una palabra Profética Que Cristo Amado hermano Dio al pueblo Él regresará Por su iglesia Han pasado dos mil años La profecía dice Que después de dos Después de los dos días Después de dos mil años Porque un día para el Señor Son como mil años Y el profeta dice Que él volverá Jesucristo volverá A buscar una iglesia Un pueblo Jesucristo regresará Cuando él regrese Él no Él no vendrá A pisar esta tierra Dice que se parará Allí en las nubes La escritura lo dice así En primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Y verso 16 La escritura lo dice así En primera de Corintios Capítulo 15 Verso 51 La escritura dice Que Cristo regresará Que se tocará la trompeta Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego los que estemos vivos Los que hayamos quedado Seremos transformados Y arrebatados ¿Por qué seremos transformados? Porque Dios sacará El peso de gravedad De este cuerpo Dice que nos dará Un cuerpo glorificado Esto es real Pastor Por supuesto que sí Hace un tiempo atrás Unos tres o cuatro años atrás Yo estuve en Jerusalén Estuve en Israel Por misericordia de Dios Pude llegar hasta allá Me invitaron Y yo pude ir a Jerusalén Estuve allá Estuve revisando Buscando Estuve más de nueve días Estuve Amado hermano Revisando y conociendo Todos los lugares Que la Biblia habla Necesitaría meses Para conocer todo Pero estuve en los lugares Más principales Estuve en el mar de Galilea Donde Jesús caminó Sobre el agua Donde Pedro también caminó Se hundió Pero caminó Y estuve revisando Y todo lo que la Biblia dice Está allá Ahí está el monte Golgota Ahí está el monte La calavera Que le llaman Ahí está con esa Amado hermano Imagen tan terrible Donde lo crucificaron Ahí está Y en la parte de abajo Hay un jardín grande Y una piedra gigantesca Y ahí abajo Hay una cueva Ahí abajo Esa le llaman La tumba Y cuando uno Entra ahí adentro Ahí está Amado hermano Un letrero que dice Él no está aquí Él resucitó ¿Cuántos saben Que Él resucitó? ¿Cuántos saben Que Él está vivo? Yo no fui allá Para tener fe Yo fui allá Para aumentar mi fe Para confirmar mi fe Y estuve mirando Y observando Y todo lo que la Biblia dice Es verdad Todo está ahí Por la orilla del mar Y de Galilea Estaban ciudades Ruinas de ciudades Íbamos en el mar Y el muchacho hebreo Que nos llevaba ahí El judío Que nos traducía El que iba ahí Yo le dije a Él ¿Qué ciudad es esa que está ahí? Él me dijo Esa ciudad Se llamó la ciudad de Gadara ¿Se acuerdan? Del endemoniado de Gadara Que tenía dos mil demonios Y yo le dije ¿Y cuál? ¿Qué lugar de la ciudad Llega aquí al mar? Solamente este dijo Un despeñadero Que llega al mar O sea que lo que la Biblia dice Todo es verdad Todo está ahí Todo A no ser yo hablé aquí De Elías El monte Carmelo Yo estuve en el monte Carmelo Arriba Y pude observar Ahí está donde Elías decapitó A los 450 profetas Los mató Profetas de Baal La iglesia católica Compró un lugar arriba Y hizo una imagen De Elías Para que lo adoren Porque usted sabe Cómo es la iglesia católica De falsa Mentirosa Alcahueta del pecado Impostora ¿Cuántos dicen Amén hermano? No hay una religión Más impostora Falsa Y mentirosa Carroñera Que la iglesia católica Que el señor La reprenda La iglesia católica Allá en Israel Donde está La tumba De Jesús Ellos hicieron algo Y compraron Una parte Por ahí Y cobran la entrada Para ir a ver la tumba Porque la iglesia católica Es así Donde puede sacar dinero Lo saca Bendito sea el nombre Del señor A su nombre Sea la gloria Cristo vive Ahora bien Cristo estando en la tierra Cumplió Cientos de profecías Él empezó a predicar Y le dijo a los judíos Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado El tiempo Se ha cumplido Una vez yo me puse A estudiar Que significa esto De que el tiempo Se ha cumplido Él dice en sus mensajes Todos En los evangelios Lo dicen En sus primeros mensajes Cristo decía El tiempo Se ha cumplido Que tiempo El tiempo Del advenimiento El tiempo Profético De que el hijo De Dios Vendría a la tierra Vino o no vino Si vino Hacen dos mil años Atrás Pastor es verdad Si es verdad Cristo vino La historia Lo dice La historia Está partida en dos Antes de Cristo Y después de Cristo Con Cristo Se paralizó Con la contabilidad De años Empezamos desde cero Vamos en el 2019 Cristo es real Más real De lo que la gente cree En el medio oriente Está la tumba De Mahoma Está la tumba De sus dioses Ahí está En sus huesos Tienen que Soldados Cuidar eso Para que nadie Vaya a usurpar Los huesos Pero en la tumba De Jesús No hay nada Porque el murió Y el tercer día Resucitó Cuanto lo alaban Cuanto bendicen Su nombre Ahora Él resucitó Es el único Que la muerte No ha podido Contra él Porque la muerte No pudo Contra el Señor Por eso el apóstol Pablo proféticamente Habla acerca de esto Y dice que Sórbida es la muerte En victoria Y en aquel día Cuando ya tengamos Cuerpo glorificado Dice Pablo Que diremos ¿Dónde está O muerte Tu aguijón? ¿Dónde O sepulcro Tu victoria? ¿Cuanto lo alaban A Dios hermano? ¿Sabe por qué? Porque hoy día La muerte se jacta La muerte es un demonio Es un espíritu De Satanás Que toca a los hombres Cuando se les es permitido Y los mata Les quita la vida El demonio De la muerte Eso lo trajo Satanás El diablo Vino agarradita La muerte Vino de la mano Del pecado Dice la escritura En Romano 5.12 Así como el pecado Entró en el mundo Por un hombre El pecado Trajo consigo La muerte Y la muerte Se le pegó A todos los hombres Por cuanto todos Pecaron Si hubiera una persona En la tierra Que no pecara No se moriría Por eso es que yo No le creo a los papas Que dicen que el papa No peca Que es el santo padre Que es el vicario De Cristo Mentira de Satanás Mentira de Satanás El papa Pancho Es un mentiroso Es un pecador Si el no pecara No podría morir Aleluya Pero toditos Se mueren Dijo Un siervo por ahí Aleluya Gloria a Dios Toditos se mueren ¿Y por qué la muerte Tiene potestad Sobre ellos? Porque son pecadores Son pecadores Igual que usted Son pecadores Igual que yo Porque todos pecamos Hay cristianos Que dicen No yo no peco La Biblia dice Que si miró Una mujer ajena Ya pecó Si miró Una mujer ajena Y la deseó Ya pecó Y hay pecado En los pensamientos Por eso la escritura Dice que el justo Cada día Tiene de que arrepentirse A su nombre Sea la gloria Por eso es que La sangre de Jesucristo Tiene que limpiarnos Cada mañana Por eso los ministros Tienen que orar Cada mañana Aleluya Sus misericordias Son renovadas Cada mañana Cada mañana Cada mañana La sangre de Cristo Está fresca Para limpiar A los pecadores Yo soy pecador Yo necesito De la sangre del Cordero Cada mañana Yo no sé cuántos De los que están aquí Necesitan ser limpiados Cada mañana Todo lo que yo le he dicho Es realidad Es una verdad Cristo fue tan impactante Que partió la historia Del mundo en dos Tan impactante Su venida Todos los registros Todo lo que existe Amado hermano Nos confirma Que todo es real Entonces si fue real Quiere decir Que cumplió Todas las profecías Bíblicas Que estaban acerca de él Lo que se decía En el Antiguo Testamento Se cumplió Cuando él vino Incluso le digo más Él era un muchachito De 12 años Cuando entró A la sinagoga Y en día de reposo Le dieron un rollo Para que él leyera Pidió un rollo Se levantó a leer Dice la Biblia Era un niño Y abrió el rollo Y el rollo Hablaba de él ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe lo que decía? Lo que nuestra Biblia En Isaías 61 Lo dice El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Y me ha enviado ¿Cuántos alaban a Dios Hermanos? ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Me ha enviado A levantar a los caídos A quebrar A vendar a los quebrantados Abrir la cárcel A los presos ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Gloria a Dios! Él lo leyó Y le dijo a los judíos Esta palabra Se ha cumplido hoy Delante de vuestros ojos ¡Gloria! Delante de vosotros Se ha cumplido esta palabra ¡Santo! Escuche bien Todas las profecías Las cumplió Y cuando él fue A la muerte ¿Por qué él pudo morir Si él No tenía pecado? La escritura dice En el libro de Hebreo Que ni siquiera una mentira Se halló jamás en sus labios ¡Aleluya! ¿Por qué podía morir Si él es santo? Si él nunca pecó Y el pecado La muerte es para los pecadores Si alguien no pecara No moriría ¿Por qué Jesús pudo morir En la cruz del Calvario Si él nunca pecó? ¿Sabe por qué? Porque Isaías dice Que Jehová quiso quebrantarlo Y cargó en él El pecado de todos nosotros Cristo no fue a la cruz por pecador En la cruz Morían los pecadores En la muerte de la cruz Era la muerte más vergonzosa Lo desnudaban completo ¡Aleluya! A él lo hicieron pedazo ¿Y por qué él pudo morir En la cruz del Calvario? Porque cargó en su sombro El pecado de todos nosotros Un sacrificio Un sacrificio Un sacrificio perfecto Una sangre que no tuviera pecado No se encontraba ninguna sangre sin mancha Toda la sangre Aquí en la tierra Está bajo pecado No hay sangre pura No hay sangre Amado hermano Que no tenga pecado Nacimos bajo pecado Pero la sangre de Jesucristo Su hijo Era una sangre Es una sangre perfecta Digo es porque la sangre está libre Está no acuabulado Esa sangre del Cordero Es la sangre que limpia a los pecadores Pastor, ¿cómo puede bíblicamente demostrarme esto? Puedo demostrárselo porque Amigo querido La escritura dice A través del libro de Apocalipsis Capítulo 1 Y a través de primera de Juan Capítulo 1 Y versículo 7 El apóstol Juan Casi 100 años después de Cristo Él, amado hermano Presenció Él vio Cuando a Cristo Lo crucificaron Él vio Cuando cayó la sangre Y después de Unos 70 100 años Más adelante Vuelve a escribir Que la sangre de Cristo Está fresca Para limpiar nuestros pecados Porque Juan sabía Que la sangre de Jesucristo No coaguló La sangre de Cristo Sigue fresca Es un manantial de vida ¿Cuánto alaban a Dios Por esa sangre? La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder ¿Cuánto dicen amén hermano? Él prometió volver Él prometió volver A esta tierra Y llevarse un pueblo de aquí Antes que comience La gran tribulación El pasaje que hoy día leímos Dice Os digo que en aquella noche Estarán dos en una cama El uno será tomado Y el otro dejado Dos mujeres Se estarán moliendo juntas Esto da a entender que El arrebatamiento de la iglesia Será global En un lado Dos se estarán durmiendo Dice Uno será tomado Y el otro dejado Al otro lado del planeta Dos se estarán moliendo En un molino En el mismo momento Y dice Uno será tomado El otro será dejado Dice Dos estarán en el campo El uno será tomado Y el otro Será dejado ¿Quiénes se irán En el arrebatamiento? Número uno Los que ya están seguros Los que murieron en Cristo Todos nuestros antepasados Nuestros abuelos Yo tengo abuelos cristianos Que fueron unos barrabases En el mundo Y Dios los convirtió Jesucristo los rescató Tengo abuelos En Chile En el campo Que eran hombres de caballo De pistola De armas Eran unos barrabases Eran unos barrabases He conocido historia De parte de mi abuelo Como ellos Dios los rescató Siendo unas bestias salvajes Dios los transformó En ovejas Murieron siendo cristianos Están en el cielo Tengo tíos Que yo mismo les prediqué Experiencia extraordinaria Tíos míos Que están en el cielo Esperando que un día Lleguemos allá Aleluya Precioso Jesús ¿Quiénes están seguros? Los que ya murieron en Cristo Porque se entienda bien Que la promesa es para los que están en Cristo De modo que si Segunda Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron aquí en Cristo Todas son esas nuevas ¿Quiénes son los que están asegurados? Los muertos en Cristo Aquellos están seguros Lograron partir siendo salvos Aleluya ¿Cuántos dicen amén hermano? Aleluya ¿Quiénes más son? Amados hermanos Se irán en el día que suene la trompeta El apóstol Pablo dice Los que hayamos quedados Los que hayamos sobrevivido Significa eso Hasta el día del Señor Porque no todos sobreviven Aleluya ¿Quiénes más se irán en el arrebatamiento? Los creyentes Y solo los creyentes Porque ningún incrédulo Entrará en el reino de los cielos Aleluya Dios no tiene nada que ver No tiene parte con los incrédulos Por eso Jesucristo dijo Tienes que ser creyente Y no incrédulo Usted tiene que creerle a Dios Tiene que creerle a su palabra Tiene que creerle a sus promesas De que él un día regresará Por su iglesia Él se llevará ¿A quiénes? Los que le esperen También la escritura dice Los que perseveren hasta el fin Mateo 24 Verso 13 O sea Esto no es de que él inicie esta carrera Y queda hasta la mitad Hay algunos descarriados Y dicen No yo di buena parte de mi vida Al evangelio Y espero que Dios tenga misericordia de mí En el día final Pero ahora andan descarriados Apartados Eso no sirve Porque al que muere en pecado Las buenas obras No le son contadas Delante de Dios Pastor Si alguien muere ahora ¿Dónde va? Si una persona muere sin Cristo En este momento Se va al infierno Lucas 16 Verso 19 Jesús lo dijo El rico y Lázaro Dijo que el rico Se fue al infierno Perdido Pero si una persona muere en Cristo ¿Para dónde se va? Al cielo Pastor ¿Se va de inmediato? ¿O tiene que esperar la resurrección? No El ser espiritual que está dentro Va de inmediato a la presencia de Dios Así lo dijo Pablo Prefiero morir y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Así lo dicen todos los grandes hombres de Dios en la Escritura Así lo dijo Esteban cuando estaba muriendo apedreado Veo el cielo abierto Y al Padre en su trono A su diestra veo a Jesucristo Y le dijo Cristo recibe mi espíritu El que muere Mi amigo querido en Cristo es salvo Y se va al cielo En el día del juicio En el día de la resurrección Dios lo que resucita es el cuerpo Un cuerpo incorruptible Bendito sea el nombre del Señor Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 13 La Escritura dice Por tanto Señor los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios Y esperad por completo La gracia que Se os traerá Cuando Jesucristo sea manifestado Como hijos obedientes Como hijos obedientes No os conforméis a los deseos Que antes teníais Estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que os llamó Ahora es santo Sed también vosotros Santos En toda vuestra manera de vivir Porque escrito está Sed santos Porque yo soy santo Ha dicho el Señor Hebreos 12 Verso 14 Seguid la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor ¿Quiénes van a ir al cielo? ¿Quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Cualquiera va a entrar al cielo ¿No? El deseo mío sería Que todos nos vamos Que todos vamos al cielo Pero hay una gran cantidad de gente Que no irá al cielo Mateo 7.21 El que le leí El primer día Dice la Escritura No todo el que me diga Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Sino el que haga la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Porque en aquel día Me diré Y en tu nombre Profetizamos Fíjese Que para nosotros Uno que profetiza Decimos tremendo Siervo de Dios Porque profetizó Pero en el día del juicio Dios dice Que habrán algunos Que profetizaban Y no entrarán Al reino de los cielos Dice la Escritura Amado hermano Dice la Escritura Porque en aquel día Me diréis En tu nombre Echamos fuera los demonios Mas yo les declararé No los conozco Apartados de mí Hacedores de maldad O sea gente Amado hermano Dentro de la iglesia Y son hacedores De maldad Gente que ministra Y es hacedores De maldad Y en aquel día No se podrán ir Con el Señor ¿Cuánta gente Hoy día Dentro de la iglesia No podrá irse Con el Señor Porque están viviendo Una vida Amado hermano Totalmente ajena Como dice el libro De Efesios Capítulo 4 Hay quienes viven Una vida ajena A la vida de Dios A la vida cristiana A la vida espiritual Alabado sea el nombre Del Señor Para siempre ¿Quiénes más Pueden entrar en el cielo O se irán en el arrebatamiento Los que se han arrepentido De verdad Segunda de Pedro 3.9 Dice El Señor No retarda su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que Él es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento ¿Qué es lo que quiere Dios? Un pueblo arrepentido De sus pecados Un pueblo que haya Aceptado a Jesucristo Un pueblo que confíe En el Señor En el Dios del cielo Con todo su corazón Los que ¿Quiénes se irán? Los que están preparados Porque en ese momento No habrá tiempo Para prepararse Mateo 24 Verso 44 Por tanto También vosotros Estás preparados Porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora Que no pensáis Escúcheme esto En el día del arrebatamiento Será tan sorpresivo Será tan de repente En un abrir Y cerrar de ojo Solamente los que anden En el Espíritu Solamente aquellos Cristianos consagrados Aquellos cristianos Que se han apartado Del mundo Oirán el sonido De la trompeta Y al instante Serán arrebatados Será un momento Extraordinario Este será El acontecimiento Más grande Amado hermano Que sucederá Sobre la humanidad Nunca antes Ha venido algo Como lo que vendrá Como el arrebatamiento De la iglesia ¿Cuántos hermanos Trabajan piloteando aviones? ¿Cuántos hermanos Trabajan amado hermano Manejando buses? Manejando trenes Manejando taxi Manejando carros Todos los días Buses Máquinas Y en aquel momento Desaparecerán En un segundo Desaparecerán De esta tierra Serán arrebatados Habrá un caos Mundial Todo está preparado Para eso Todo Todo está preparado Para lo que viene Piense usted ¿Por qué Motivo El anticristo Podrá convencer A todos los países Del mundo Que vayan en guerra Contra el cielo? Porque dice Que cuando Después de los siete años Cuando Cristo regrese Dice que el mundo entero El anticristo Con los ejércitos Del mundo Le harán guerra Al hijo de Dios Pero dice Que él los vencerá Cuanto alaban a Dios Hermanos Dice que los vencerá Y defenderá A los judíos Pero ¿Cómo hará El anticristo Para preparar al mundo En guerra contra el cielo? ¿Sabe lo que dirá? La CIA Policía Policía de investigaciones ¿Sabe lo que dirá La ciencia Y todo científico Aquí abajo? Que los miles Y millones Y millones Que desaparecimos Nos raptaron Los ovnis Dirán Que los ovnis Succionaron Gente de la tierra Que raptaron Gente de la tierra Entonces levantarán Ejército Para hacerle guerra A cualquier cosa Que aparezca arriba Alabado sea El nombre del Señor Para siempre Por eso mi amigo En el día del arrebatamiento Será un abrir Y cerrar de ojos Nadie podrá Nadie Podrá en ese momento Arrepentirse Porque será un momento Inesperado Cristo vendrá En el momento Que no lo esperan Por eso es que el cristiano Día y noche Tiene que ser cristiano Día y noche Tiene que ser hijo de Dios Día y noche Tiene que estar guardado Para Dios Guardado en santidad Guardado apartado Del mal ¿Cuánto alaban a Dios Todavía? En el día del arrebatamiento Será sorpresivo Para muchos Iglesias completas Congregaciones Ministerio entero Se quedarán aquí Por mundanos Por desleales Por traicioneros Se quedarán aquí En el día del arrebatamiento Habrán cosas tan terribles Si usted se queda En el día del arrebatamiento Usted va a tener que huir Si usted se queda Se quedó por tibio Por no arrepentirse De sus pecados Si usted se queda En el día del arrebatamiento Usted se quedó Porque no estuvo A cuentas con el Señor Y si usted se llega A quedar Va a comenzar Una persecución Contra los cristianos Impresionante En la mañana Con los hermanos Estábamos revisando Un video Que salió en España Acerca de la lucha Que hay por el poder Quien tenga La próxima generación De 5G La velocidad del internet Quien tenga eso Va a dominar el mundo Por eso es que hay Una pelea grande Entre todas las potencias Mundiales Por quien será El que tenga El dominio del 5G Tendrán el control Del cielo y de la tierra Tendrán autos Que no necesitarán pilotos Será algo extraordinario Quien tenga el control Tendrán detestado A todos los que son cristianos Sabía usted que en este momento Todos los cristianos Nos tienen Completamente identificados Facebook Se ha encargado de ello De seleccionar a la gente Y ponerla en un lugar Y si usted pone ahí Se abre una cuenta de Facebook Facebook Inmediatamente a usted Lo selecciona Para el lugar de los cristianos Si usted es cristiano Inmediatamente Lo selecciona para allá En otra sección Está todo lo que es fútbol En otra sección Está todo lo que es cantantes Y así En otra sección En todos los que son médicos En todos lugares En las redes sociales Seleccionan a la gente Nos tienen totalmente Identificado a todos Ellos saben Quien es cristiano Y quien no Y en los días Del arrebatamiento Si usted se queda Rápidamente Comentarán a implantar La marca de la bestia Y toda persona Que no quiera marcar Se lo identificarán Sabrán donde está usted A través de los sistemas Todo esto Los relojes Los celulares Lo que sea Ya saben Quien es usted Donde está Todo Tendrá que huir A los montes Si usted Se quedó En el día Del arrebatamiento Y usted va a su iglesia Y su iglesia está en culto Su iglesia era falsa Su pastor era falso Su pastor no era Un hombre de Dios Porque también se quedó Y su iglesia se quedó En aquellos días A los pastores Que no predicaron El arrebatamiento Lo arrastrarán Por las calles Los quemarán Vivos La gente Los quemará Por no haberles Predicado Del arrebatamiento De la iglesia El arrebatamiento De la iglesia La esperanza Bienaventurada De los creyentes Si usted se queda En el día Del arrebatamiento Mal le valió No haber nacido Lo van a matar Y la única manera De poder ser salvo En aquellos días Será entregando la vida Y algunos dicen Ok me quedo entonces Para los días De la gran tribulación Y doy mi vida No sos capaz De dar un bendito diezmo Y vas a dar la vida No sos capaz De dar el 10% De lo que gana En la iglesia Y vas a ser capaz De dar la vida En aquellos días Me gustaría orar Por usted Que Dios perdone Tus pecados Que si sucediera El arrebatamiento De la iglesia Esta tarde Me gustaría Que Dios Estuviera a cuentas Con Dios Que Dios te lleve Me gustaría Que cuando suene La trompeta Y vamos todos Hacia arriba Me gustaría Verte ahí Me gustaría Que Dios Que Dios perdonara Tus pecados ¿Quién eres? ¿Eres pastor? Si estás en pecado Estás perdido Eres obispo Misionero Maestro de la palabra Estás perdido Estás perdido Si estás en pecado No podrás ir al cielo Te espera el infierno La condenación eterna Renuncia al pecado Renuncia Cristo dio su vida En la cruz del Calvario Por salvar a los pecadores Primera de Timoteo 1.15 Dice Palabra fiel y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo A salvar a los pecadores Cristo Jesús Vino a este mundo A salvar a los pecadores Estás en pecado ¿Te gusta pecar? ¿Te atrae lo malo? Estás perdido Y cuando suene la trompeta No vas a ir al cielo Pero si arreglas Cuentas con el Señor Si clamas a misericordia La sangre de Cristo Puede limpiarte esta tarde Cristo habló de dos hombres Un publicano Un tipo ególatra Un tipo altanero Soberbio Que se creía mejor que todos Y oraba Consigo mismo Mientras al lado de él Había un Un hombre amado hermano Que no quería Ni siquiera levantar Los ojos al cielo Porque se consideraba Un pecador Y dice la escritura Que oraba Y cuando oraba El publicano decía Señor te doy gracia Porque no soy Como los demás hombres Te doy gracia Porque Yo diezmo De todo lo que gano Ayuno dos veces A la semana Y gracias Porque no soy Como este Y con orgullo Oraba a Dios Y Cristo dijo Y aquel hombre humilde Que reconoció Que era un pecador Se fue justificado A su casa Porque Cristo Nos justifica Cristo La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Pero aquel hombre Que para nuestros ojos Sería un buen hombre Un buen hombre Que diezma Que ayuna Que se cree mejor que todos Lo consideraríamos Una buena persona Iba camino al infierno Cristo dijo Este hombre Se fue perdido A su casa Mas este Que estaba humillado Se fue perdonado ¿Cuál de los dos eres tú? Esta tarde Yo quisiera orar Por los que reconocen Que son unos pecadores Y necesitan La sangre del Cordero Hay alguien En esta tarde Aquí que diga Pastor Yo necesito Esa oración Por salvación De mi alma Yo necesito Que Ponerme a cuentas Con el Dios del cielo Levante su mano Ahí donde está Para orar por usted Dios le bendiga Dios le bendiga Levántela Levántela Quiero verla arriba En la última Predicación que damos Dios bendiga Todas esas manos Que se están levantando Vamos a orar Dios bendiga Todo en esa fila En la del medio Dios les bendiga Dios les bendiga acá Si yo estuviera abajo Levantaría mi mano Arreglaría cuentas con Dios Le diría a Dios mío Lávame otra vez Límpiame otra vez Quiero ser limpio Con la sangre del Cordero Yo termino de predicar Y ya amado hermano En la última Predicación que tenemos Yo quiero orar por usted Permítame hacer una oración Todos los que Levantaron su manito Vengan aquí al frente Vengan aquí adelante Para orar por ustedes Véngase aquí Salga de ahí Venga Deme un minuto Para orar por ustedes Vamos a orar Para que Dios perdone Sus pecados Para que Dios lo limpie Para que Dios lo haga Una nueva criatura Para que Dios borre Todas sus rebeliones Para que nos pongamos Antes que un día Yo también te guardaré Mañana Mediodía ya Hagamos un compromiso Con el Señor Oremos al Señor Y digámosle al Señor Que haga misericordia Con nosotros Y con nuestras familias Que Dios limpie Nuestras vidas De todo pecado Que Dios nos santifique Con esta palabra Que hemos oído Cierren sus ojos Vamos a orar Padre en el nombre De Jesucristo Yo les he predicado Tu palabra Dios mío Y aquí están las almas Señor Aquí están ellos Dios mío Padre amado Ellos han venido Dios mío Buscando Padre celestial La palabra Y se les ha entregado Dios mío Yo quiero orar En esta hora Padre Para que usted Dios mío Los limpie Con su sangre preciosa No hay cosa Más extraordinaria Que la sangre Del cordero La sangre De aquel Que tomó Nuestro lugar Dios mío Era yo El que tenía Que estar En esa cruz Era yo El que tenía Que estar Pagando Por mis pecados Pero Cristo Dios mío Sin haber hecho Ningún mal Se colocó En mi lugar Y pagó Mis pecados Me perdonó Con su sangre Preciosa La derramó Hasta la última gota Señor Hoy Oramos Y agradecemos El sacrificio De tu hijo Amado Gracias Señor Por lo que Cristo Hizo en la cruz Del Calvario Gracias por Limpiarnos De nuestros pecados Gracias por Darnos una oportunidad Para ir al cielo Gracias por Mostrarnos Y enseñarnos Y darnos el camino La verdad Y la vida En esta hora Clamamos a ti Dios del cielo Limpia Limpia cada persona Cada vida Que está aquí Dios mío Limpialos A todos Padre Por amor De tu nombre Limpialos De la mochera A la planta De los pies Santifícalos Dios mío En el nombre De Jesucristo Nuestro Salvador Tu gracia Tu gracia es Incontable Tu gracia Es más grande Que todas las cosas Tú puedes Perdonarnos Señor Oren conmigo Hermano Oren conmigo Digan Padre nuestro He oído Tu palabra Y sé que tú Pronto vienes Necesito que me ayudes Necesito que me salves Quiero que borren Mis pecados Quiero que inscriban Mi nombre En el libro De la vida Señor Dame vida eterna En esta mañana Públicamente Confieso Con mi boca Que Jesús Es el Señor Y creo En mi corazón Que Dios Le levantó De entre los muertos Creo que por esta palabra Tú me salvas Dígalo Sálvame Jesús Te necesito Que tu sangre Preciosa Me lave Y me limpie De todo pecado Hazme templo De tu Espíritu Santo Borra mis rebeliones Porque contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Dios Dios mío Quiero servirte Quiero ser instrumento En tus manos En el nombre de Jesús En esta tarde Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Desde hoy Desde hoy Y para siempre Amén Levante su mano al cielo Démosle la gloria al Señor Gloria a Dios 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 para siempre Palma de alabanza al Señor Hermano Les voy a dar tres consejos Antes que se vayan Tres consejos El primero A través de la oración Usted puede conversar con Dios Todos los días Converse con Dios Entregue su vida tempranito En la mañana al Señor A la hora que despierte Hable con Dios Yo me acostumbré Yo abro los ojos En la mañana Y comienzo a orar Es una buena técnica Para no olvidarse De la oración En la mañana Abra los ojos Un día más que desperté Me tiro abajo A orar Número dos La Biblia es la palabra de Dios Y usted puede leer La Biblia La palabra del Señor La orden es Meditarás en ella De día Y de noche Y de noche Átala a tu mano De esa como señal Ponla entre tus ojos Dice la escritura Leerás y meditarás En ella Estando en el campo Al levantarte Al acostarte La repetirás A tus hijos Estando en la casa La escribirás En los postes En los linteles En los muros De tu casa En la palabra Número tres Ustedes deben Congregarse Deben buscar Una obra Para congregarse Si ustedes No se están Congregando Congreguense No se hay como Aquellos Dice Hebreos 13 17 Que tienen por costumbre El no congregarse Tanto más Viendo que el día Del arrebatamiento Se acerca Dios les bendiga Hermanos Tomen sus lugares Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Ponga una alabanza De oración De oración Por favor hermanito Vamos a orar Vamos a hacer una oración especial Quisiera orar De una manera especial Por los enfermos Habrá alguien Que esté enfermo Dios puede sanar De toda enfermedad La sangre A los huesos A la cabeza La columna Las caderas Dios saca Úlceras Dios sana De diabetes Dios Puede sanarnos De todo Lo que tengamos Mal Porque el nos creó Es como cuando alguien Lleva el carro Al mecánico Al mecánico Sabe Revisar Y sabe como arreglarlo Dios nos creó A nosotros El fue el que hizo El milagro Del oxígeno Por el cual vivimos Yo quiero orar Por ustedes Si hay alguien Que esté enfermo Venga aquí Para hacer la oración Por los enfermos Si hay alguien Que esté enfermo Véngase Si no hay nadie Yo entrego este lugar Pero si hay alguien Véngase para orar Están pidiendo oración Ahí Están pidiendo Susana La varona Que pide oración Se llama Sofía Su papá Se llama A ver Él se llama Benigno Cerqué Es por allá Por Chiclayo Más adentro Sí Está postrado Ahí mandaron una imagen Vamos a orar Por ese siervo Que está en cama Para que Dios Haga misericordia Y lo sane Si usted está enfermo De cualquier enfermedad Véngase para que Dios Dios le sane Venga con fe Puesto los ojos En el Señor Así como la mujer Cirofenicia Que tenía una hija Gravemente atormentada Y Dios se la sanó Por la fe de ella Así como la mujer Del flujo de sangre Que vino al Señor No importando nada Y tocó la punta De su manto Y Dios le sanó Si hay alguien más enfermo La iglesia se pone de pie Hermano Y oramos juntos Oramos por los enfermos En esta En esta tarde Me gustaría que extiendan Su mano Los de atrás Extiendan su mano Sobre ellos Los pastores Los siervos Las siervas Los encargados Los líderes Vengan aquí Para que pongan su mano Sobre ellos Porque está escrito ¿Verdad? Marco 16 Verso 17 Y pondrá la mano Sobre los enfermos Y los enfermos Sanadán Vengan los pastores Las siervas Los siervos Los líderes Los diáconos Pongamos la mano Sobre ellos Miren que hay gente llorando A lo mejor usted se está riendo Pero aquí hay hermanas llorando Hay enfermedades graves Que A veces hermano Nadie sabe Son enfermedades Personales Íntimas Y necesitan Sanidad urgente Dios puede cambiar órganos Dios puede cambiar los pulmones Los riñones Dios puede cambiar la sangre Dios puede cambiar Y sacar tumores Dios puede sacar Hérnias Dios puede arreglar Cualquier enfermedad en su vida Oremos al Señor Oremos al Señor Los diáconos Pongan la mano Sobre los enfermos Oremos por ello hermano Ayúdenlos Padre en el nombre De Jesucristo Tu Hijo amado Vamos delante De tu divina presencia Una vez más Señor Con mucho respeto Y con fe Dios mío Porque sabemos Que usted Dios mío Es Dios de milagros Nosotros mismos Cuantas veces Dios mío Hemos sido Dios mío Padre celestial Hemos participado De tremendos milagros Que usted ha hecho En nuestras vidas En esta hora Dios mío Queremos orar Por nuestros hermanos Que están enfermos Que tienen distintas Enfermedades Usted conoce Sus vidas Señor para que usted Los sane Oramos en esta hora Para que usted Derrame sanidad Sobre ellos Saque usted Dios mío Todo lo que nos sirve Dios mío Órganos dañados Cámbielos Transformelos Tejidos rojos Tejidos rojos Dios mío Regenere Cambie Dios mío Haga milagros En esta hora En la vida de cada hermano De cada hermana Glorificate Dios mío En este lugar Glorificate Padre Sobre cada uno de ellos En el nombre de Jesucristo Y por el poder de Dios Fuera tu enfermedad Los cuerpos quedan limpios Para la gloria de Dios Por tu llaga Nosotros fuimos sanados Por tu llaga Fuimos sanados Por tu llaga Fuimos sanados Límpialos Dios mío Límpialos Padre En el nombre de Jesucristo Por tu palabra Sea eso Padre Levante sus manos Al cielo hermano Levante sus manos Hermanito Levante sus manos Dios mío Ahora Padre Derrama sanidad Derrama sanidad Derrama sanidad Sobre ellos En el nombre de Jesucristo Que se vayan sanos Dios mío Que puedan ellos testificar Que tú eres el mismo De ayer, de hoy Y por los siglos Que se vayan sanos Para la gloria de Dios Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Toda la gloria del Señor Amén Gloria a Dios 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 Para siempre Démosle palmas de alabanza al Señor Diga conmigo Gracias Señor Porque me ha sanado Dígalo pues con fériga Gracias Señor Que me ha sanado Me voy sano Para la gloria del Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios les bendiga hermano Tomen sus lugares Dios les bendiga Gracias Señor Entrego este lugar A nuestro pastor Dios les bendiga Mi pastor Gracias Siervo Dios les bendiga